Música Muy buenas guardianes y guardianas, bienvenidos a un nuevo video aquí al canal, bienvenidos a Dimension Anubis Como siempre, seáis todos bien recibidos En este video apenas voy a hablar, es un video simplemente para que encontréis rápidamente los alijos de Kate para conseguir el as de picas Será el primero de muchos en el día de hoy, hasta pronto Música 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 Música